la conquistadora como dice que dice, venga el solecito mijo ¡Hasta levanta chicos! ¡Ay ay ay si señores! ¡Ay ay ay el cerfajorro señores señores! ¡Ay ay el aguacate de rara! ¡Vamos a verlos! ¡Mierda mijo! ¡Mierda señora de la venda! ¡Aquí el rostro! ¡Aquí el rostro! 5, 7, 8, 9, 10 ¡Cíntelo! 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 ¡Incantalo! 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 ¡Ai, ai, la bestia, si, señor!